Todo por la misma plata En M24 Estás en la cola del supermercado Y al de adelante se le olvidó pesar las manzanas ¡Verdulero! Tu pareja cree que les haría bien conocer a otras personas ¿Quién sale de noche? Tu equipo metió un gol en la hora Pero lo está chequeando el bar ¡No puede ser! Sin embargo, tenés una esperanza ¡Yo vivo la feo! ¡Es que es una verga! ¡Vámonos! Lugo Augusto Freire presenta ¡Libertad! Coqueto escenario Complicaciones Un programa con desidia y poco apego Con pocas ganas Coqueto escenario ¿Para qué? Porque para perder está la vida ¿Entraba la gol? ¿Qué es falso 4? Porque todo en la chupa Tandorra La libertad ¿O la conocés a la abogada? Hácelo una verga Profesionalización No es hacer fruta del árbol caído Faculness Raza ¡Gol! ¡Pollos vendidos! ¡Aquí va a quitar! ¡Aquí va a quitar! ¡Moralidad! Bueno, ya a esta altura Siguen pasando los días Me siguen entregando tarde Ya voy a llegar a la conclusión De que este programa Necesita de la compañía Sonrisa para subsistir Yo no pensé que fuera a decir eso jamás Pero... No, pero Belén es todo Yo ya lo dije En varias ocasiones Esa pura venía Porque capaz que cuando llegue Ya no queda nada Usted es la experiencia La sabiduría Y ella es la frescura La organización Sí, la organización ¿Entiende? El on deal Bueno, eso también Pero bueno, eso es su vida privada Lo importante es cómo se maneja acá En el programa No, lo importante no El problema es cómo se maneja Deja mucho que desear Pero bueno Edición 872 Para los cabuleros Que arranca con el panorama político Hoy tengo mucha cosa Mucha cosa, mucha cosa Y poco tiempo Panorama político-sanitario Ayer, 199 casos nuevos Es verdad Y los activos caen a 2088 Y ya son los departamentos Dos Los departamentos sin casos Como Salto y Flores Y en esa línea El gobierno adjudicó De manera directa La gestión y reconstrucción De seis aeropuertos En el interior A saber, Rivera, Salto Paesandú, Durazno, Melo ¿Por qué quedó afuera Florida De esto, de esta movida? Ah no, porque en Carmelo Bajan los Concord Ahí, día por medio Baja uno Bajan los El 747 No, es Rivera, Salto Paesandú, Durazno, Melo Y Carmelo Y se lo adjudicaron A la misma empresa Que tiene el aeropuerto de Carrajo Que tendrá su cargo el mismo Durante 20 añitos más Y todo eso Sin un llamado A interesados Ni nada por el estilo ¿En serio? Sí, eso va en serio Y la pregunta que surge ¿Para qué? Bueno, eso ¿Por qué? ¿Por la inversión? Pero la inversión Y con todo respeto Que me merece Melo ¿Cuánta gente va a ir En avión a Melo? Y bueno, la verdad que no sé No saben Vienen que inventar No sé También hay departamentos Linderos Linderos, tal lindazo Claro Usted va en avión Y después se traslada Por tierra Usted va a Melo Por ejemplo Que queda al lado Cerca de 33 Por ejemplo ¿Quién no va a 33 en avión? Bueno, pero entre menores No, 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 no No, no, bueno Es una inversión Adulto Sí, una inversión Pero no tiene ninguna devolución Y bueno Y lo hace una empresa privada Sí, pero lo pagamos todos Ah, bueno Ah, eso es el tema No politicemos Lo cierto es que a Domenech Y a Sartori ¿Lo conoce a Domenech? Sí, claro Lamentablemente sí Ah, discreo Usted es el filo Domenech Yo no me dejo llevar Por la primera impresión Por las etiquetas Exactamente Usted está a favor de la corona Pacho, cosas Sí, lo que quieras Pero despeje eso Y vaya al meollo Domenech Está medio enojado Con este tema De los aeropuertos Sí Digamos que no le pareció Demasiado cristalino El procedimiento Pero el propio Coutinho Es un escribano Lo que pasa El escribano vio que es El escribano manda a escribano El propio Coutinho Lo explicó muy bien En Yarandí Hoy de mañana Adelante, por favor Es un mecanismo Y bueno También cuando Después de no haber estado En el gobierno 15 años Está claro que ahora Pasó la rendición de cuentas Pasó la ley De urgente consideración Pasó en el presupuesto 15 años Estuvimos todos Desde el otro lado Entonces Al final del día Hemos logrado Hemos avanzado Pero nos ha costado muchísimo También adecuarnos A que No estamos más En la posición Que estamos en el gobierno Y el gobierno Es tomar decisiones Y es distribuir Y es generar Otras instancias Lo vivimos bastante En la forma de rendición De cuentas Que salió muy bien Pero en lo interno Nos llevó muchísimas horas Tanto en el trato Con el ejecutivo Que también hace 15 años No se estaba en el ejecutivo Como en el legislativo Que ahora somos mayoría Y que tenemos que darle La distribución de los recursos A cada cosa Pero es un rol distinto Al que estamos acostumbrados A que ahora Hay que tomar decisiones Y así fue con el puerto Ahora viene con el aeropuerto Y Y seguimos para adelante Yo Para los que no saben Leer entre líneas Les traduzco Estuvimos 15 años Sin poder hacer nada Ahora que podemos Mire si vamos a estar Haciendo las cosas Cristalinamente El gobierno El gobierno es El cito textual Tomar decisiones Distribuir Y generar otras instancias ¿Qué es para usted gobernar Señor Coutinho? Y para mí Es distribuir Tomar decisiones Y generar otras instancias Sí A mí la verdad Que lo que más me gusta Es la parte final Generar otras instancias La cristalinidad Está sobredimensionada La cristalinidad ¿Qué hacer? Estuvimos 15 años Viendo como nosotros No podíamos hacer nada Hacían en todo eso Ahora nos toca a nosotros Ahora que podemos Generar otras instancias Generemos otras instancias Lo cierto es que Generaron también nuevas Complicaciones Para la coalición Que bastante tuvo En la semana Con los problemas Entre Novik y Peña Por la supremacía Del partido independiente No, no De la gente De la gente Perdón No, no El partido independiente Ni, no, no Qué lapsus que tuvo No, no Dicen no Independiente no Independiente de Avellaneda Decía Tiene un ministro el partido Y qué ministro Para mí es los mejores Para mí el mejor El mejor ministro de trabajo Que ha tenido en este país Desde el año 2020 A la fecha Para mí Decía Para mí se arregla muy fácil 15 votos del partido De la gente para cada uno Y listo Tipo Vamos a 15 para cada uno Listo Pero una cosa decirlo Y otra cosa más difícil Hacerlo Bueno, qué dijo Luis Al respecto Habló Luis Habló Sobre el partido de la gente No, no, no En general Y dijo cosas Por ejemplo Introdujo una nueva palabra Al idioma español Adelante Que era Firme con las ideas Y suave con las personas Creo que eso es lo que vamos a tener Que trabajar en estos días Que se nos vienen por delante Bajar los volúmen Bajar el volumen Discutir realmente Lo que Estamos Sometiendo O se va a someter Si se llegan a las firmas Y dejar de lado Toda la parafernaria De la mentira De la desinformación Porque las elecciones Pasan Los referéndums Pasan Y la sociedad queda Con sus mismos problemas Y los dirigentes políticos No tenemos el derecho De agregarle Más en esta competencia Muy bien Ahí lo tienes Parafernaria Parafernaria Fue un error La parafernaria De la mentira Y la desinformación De cara al referéndum De los dos lados Me parece que Ah Usted vio como Yo leyendo entre líneas Me parece que se refería A los dos lados Ah no Yo creo que se refería A los dos lados Yo particularmente Hay que ver como es La parafernaria Parafernaria Implica claramente Para Para Y infernaria Ustedes que le hago Estaba del para O infernaria De la para Yo infernaria En esa misma línea Problemas Y también promoción Gratis Propaganda gratis Para la murga Cayó la cabra Debido a una cuarteta Vinculada A la muerte de Hay orden De no aflojar Y digo promoción Y propaganda gratis Porque hoy entré a twitter Y era Cayó la cabra Cayó la cabra Cayó la cabra Era la principal Tendencia De este bendito país En twitter Tendencia de Uruguay Primero cayó la cabra Dije bueno ¿Qué pasó? Estalló de vuelta Cayó la cabra Varones carnaval Algo de eso No Nada que ver Era por la cuarteta ¿Qué dice la cuarteta? Dice esto Escuchemos Hay orden de no aflojar Fue la promesa De la arañaga Y hasta el último minuto Parece fuerte La milita Aún no se sabe Mucho De su partida Inoportuna Lo que todo el mundo sabe Que estaba en una Hasta ahí Estaba en una Lo cierto es que el hijo Del guapo homónimo Sigue después No Del guapo Termina ahí Termina ahí El hijo del guapo Que es homónimo Porque se llama igual Porque la arañaba Exactamente Se enojó Y manifestó lo siguiente Dos puntos En twitter lo hizo Sí Y etiqueta Cayó la cabra Está tan interesado En saber cómo murió mi padre Me puede llamar Y le saco las dudas Es triste que se intente Hacer humor Con un hecho tan doloroso Los invito a reflexionar Y pedir disculpas Nuestra familia Las va a recibir con gusto Y ya le digo Al señor Jorge Larrañaga Jr. A la cola Porque inmediatamente Después de esta cuarteta Viene esta otra Adelante Hasta ahí Fuerte, ¿no? La pregunta que se impone ¿Eso está mal? No No lo sé No A él le gustó A Sergio le gustó No Yo le digo que Lo mismo que le dije En su momento O sea, a mí el gobierno Me paga para que yo Hable a favor del gobierno Y yo hablo a favor del gobierno Porque el gobierno me paga El que está mal Es el gobierno Y no yo Eso es lo que yo pienso Básicamente, ¿no? Yo soy un trabajador Puglia también lo es Así que si el gobierno Quiere financiar este espacio Y el de Puglia Bienvenido sea Un concepto sobre el tema Le pareció tan horrible Lo que se dijo Del Guapo Larrañaga Sí, no me gustó nada La verdad que no me gustó nada Nada Me pareció de muy mal gusto Me pareció una guarangada Y aparte muy bajo La verdad No los conozco a los muchachos De De Cayó la cabra No tengo relación con ninguno de ellos Yo sé que Reyes estuvo Bueno, ¿y qué quiere? Colaborando con ellos Y a mí no me extrañaría Que haya tenido algo que ver No, no creo No sé No creo porque Es muy reciente No lo hemos hablado No creo porque Porque es gracioso Si no Si hubiera sido No gracioso Capaz que era No, no me gustó No me gustó No me gustó No se ponga así Ya sabe usted Ya me conoce No se ponga así Yo creo que el humor Tiene límites Yo creo que el humor Tiene límites Yo soy de los que pienso eso Hay gente que piensa que no Y por ejemplo Si yo le pego acá El humor Ay, adulto No, si usted me pega ahí Bueno, yo qué sé Este Decíamos Si quiere el gobierno financiarnos Bienvenido sea ¿En serio? En serio, Luisito Claro que sí Ah, nos preguntó Ojo Ojalde Beto, hay para vos también Si llega algo Tenemos que darle algo a Beto Tengo noticias insueltas Que las voy a tener que dejar Para mañana Porque no me van a entrar No me van a entrar No me van a entrar Le tiro titulares Por ejemplo Se tatúa el nombre de su novio En toda su espalda Una semana antes de separarse No ¿En serio? En serio Estaba de Safari Y una cobra le mordió el pene Ahí apareció Ahí apareció ¿Cómo? ¿En serio? Estaba de Safari Y una cobra le mordió el pene Esa va a ir mañana Qué horrible que te muerda El pene de una cobra Sí, sí Lo típico también ¿A quién no le ha pasado? Mira, esta me la mandó La compañera Cintia Que dice Una mujer de 26 años Decidió llevar a su pareja A tribunales Luego de que esta No le declarara matrimonio Tras 8 años de relación ¿Me interpreta? ¡Apa la la! 8 años de relación ¡Apa la la! Y no se cayó A tribunales Pero mañana Mañana con todas estas noticias Que no le interesan Absolutamente a nadie A mí, a mí sí Y a Belén Zorrilla ¿No? Que le gustan mucho Le gustan mucho El día de insueltas Audio 15 Cortina Deportiva Porque tenemos que meternos En tema previsible Ganó el defensor Deportivo del Uruguay Ante el Copetudo Uruguay-Montevinas Fueron dos Pudieron haber sido Muchos más Estaba visto Por aquello de que Con juveniles Se gana partidos Más no campeonatos Queda claro Que lo que sucedió Con Lamas Con Uberti Y con Rocco Generó Un revulsivo anímico Un revulsivo anímico Que hizo que El triunfo Violeta Fuera inexorable La pregunta es Si defensor logra El ascenso Sí ¿No debería volver Lamas e incluso Rocco E incluso el Coto Con la pelota Abajo de un brazo Y Fadehuile Abajo del otro brazo Tipo así No Yo le diría Que no No sería un revulsivo No, no, no Un repulsivo Ahí hay Como se dice En el barrio Adulto ¿Sabes lo que hay que hacer ahí? Borrón y cuéntanos Barajar y dar de nuevo Exactamente Adelante por favor En otro orden de cosas Curiosamente parece que un conflicto con el personal de recaudación podría derivar en la suspensión del fútbol ¿Se enteró de eso? ¿Otra vez con eso? No hay ningún vínculo No piense mal No hay ningún vínculo con el hecho de que Peñarol se esté jugando el certamen y casualmente tenga cuatro jugadores en la selección No hay ningún vínculo con eso Pero pudo haber pedido la postergación Peñarol del partido No, pudo ¿No la pidió? No pudo pedir No estaba contemplado No estaba contemplado No, no, no Pero no intentó pedirla tampoco Y no porque no estaba contemplado Ah, ya la veían que perdían No, ya River Jugamos con Nahuel Pani y le ganamos Adelante por favor Por otra parte Sorpresa y estupor en el fútbol mexicano ¿Qué pasó? Analizan sancionar al coach Tuca Ferretti ¿Lo tienen Tuca Ferretti? Sí, claro, claro que sí Brasileño Coach del club Kuki Juárez ¿Te digo bien? ¿Cómo? El equipo se llama No, Kuki no Juárez, Juárez Sí, no, no Pero no, Kuki no Kuki era aquel que jugaba en Nacional ¿Se acuerda? No, en Wander Argentino nacionalizado ecuatoriano Y jugaba en Wander También jugó en Wander Decía El club Kuki Juárez Cuando era flaco jugó en Wander Tuca Ferretti El club Kuki Juárez ¿Por qué lo quieren sancionar Debido a estos dichos Durante una reciente conferencia de prensa? Adelante ¿Por qué no apagan esto? Entonces que no esté interfiriendo Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hay viejas o no, ¿verdad? Maricones El primero ¿Quién va a ser el primer maricón? Apa Parece que Tuca Siempre que hace una conferencia de prensa Le da la palabra primero a las mujeres Por eso dijo ¿No hay viejas? Y no había viejas No había mujeres Entonces preguntó ¿Se ve algún maricón? Con un tono similar Al que usó el profesor Jirafales Cuando lo entrevistaron en 3 a 0 Somos esos que se abrazan Se abrazan y se tocan No le gustaba No le gustaba el fútbol Le dieron amigo el Tuca Cuando hacen los goles No, no, no No sé si escuchó las carcajadas Había una claque ahí Había un tuquito de La pregunta Había una claque ahí ¿Qué? ¿Cuál cree usted que sería la reacción del microclima? ¿El periodismo uruguayo deportivo vernáculo? Valga la redundancia Si un Juan Ramón Hace un comentario similar La claque Bueno Adelante por favor Por otra parte ¿Se acuerda que el otro día Justo hablamos del astro Del fútbol mundial ¿No? ¿Se acuerda? A ver Maradona le Te va a mover las muelas Maradona No sé si me explico ¿Se acuerda? Claro, sí me acuerdo Pues bien No me diga que otra vez No No, no, no No pueden mañana juegan Mañana sí Se enojó La Lazio Con cierto fragmento De la serie de Amazon Prime Sobre la vida del futbolista argentino ¿Vio la serie de Maradona? No la vi No la vi No la quiere ver No creo que la vea No Bueno ¿Qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que Diego Te Previo a enfrentar a la Lazio En un capítulo de la serie Sobre su vida Aparece afirmando lo siguiente Estos fascistas quieren humillarnos Dice Diego Estos fascistas quieren humillarnos Claro Es que Max parece Y a la gente la Lazio no le gustó Y es lógico La nota dice lo siguiente Pero son Un poco fuertes Son La nota dice lo siguiente Dejaremos que la audiencia juzgue la calidad de la serie Maradona de Amazon Prime Le hace La serie es una chota El actor que hace Maradona se parece más a Godzilla Arias Pero bueno No estamos capaces Para mí es Venancio Para mí Pero veo que hay varios Hay varios Hay uno que es Godzilla Arias con pelo largo Igualito En serio Falta que tenga la tienda Gotsuki Pero sí Pero dice la gente de Lazio Sí podemos calificar de ridículos Esos pocos segundos que vimos En los que el campeón argentino Se le atribuyen arbitraria E improbablemente Unas palabras que nunca habría pronunciado ¿Y qué saben ellos si no las dijo? Se lo digo yo O se lo digo ya Esto lo escribió un periodista deportivo Esto que el comunicado de prensa De la Lazio De la Lazio sí De hecho es esperable Que un jefe de prensa Sea periodista deportivo Totalmente ¿Quién no fue periodista deportivo una vez? Se le atribuyen arbitraria E improbablemente Unas palabras que nunca habría pronunciado Dice Habría pronunciado ¿La pronunció o no la pronunció? Claro No lo sabremos nunca Pero por las dudas Nos quejamos Capaz que alguien Alguien del plantel del Napoli Que Ah que bocineó dice No no Que diga A ver si la dijo o no la hizo Ah quien se va a acordar Están todos muertos ya Lazio No se encontraba entonces En las condiciones ideales Para frenar a un equipo Que luchaba por el Scudetto Y mucho menos humillarlo Y luego La referencia al fascismo Tanto más odiosa Cuanto que fue bocada Con una clara intención difamatoria No somos fascistas Y no dejaremos Que ningún sudaca mugriento Le sugiera Eso dice el comunicado Lo dice el comunicado Ah vos si lo dice el comunicado A confesión de parte Cuchillo de palo Claro Porque si lo dicen En una buena Si no dicen fascista Pero en una buena Pero bien Bien Pero acá El fascismo es usado como insulto Nos dimos cuenta Y no como una propuesta De organización político-ideológica Tan válida como cualquier otra Y aparte por un falopero de sudaca Lo dijo usted Chao Y lo dicho Nosotros no estábamos En condiciones de humillar a nadie Ganas no nos faltaban Pero no les podíamos ganar De hecho Si fuera por nosotros Que el Vesuvio Lo sumerja en lava O en magma O como se diga Pero el mundo No se rige por nuestros deseos E intenciones Que comunicó largo Que hizo el periodista deportivo En definitiva Consiguieron el extraordinario resultado De insultar a una afición Como la nuestra Y a un club Apartándose de la realidad Y también del pensamiento Del propio Maradona Que ha demostrado En muchas ocasiones Ser amigo del Alasio Maradona era amigo del Alasio Maradona cuando estaba medio cometeado El amigo de De Menem De Cavallo De Cavallo De qué sé yo No, era Yo qué sé Amigo mío Podría ser ¿Por qué no? Fue invitado a formerlo ¿Conoce formerlo? No, no Ah, después se lo presento Cantó nuestro himno Que el himno del Alasio Que no sé si El águila Viva el fío El luche Así los menciona Incluso Intercambió camisetas Con nuestros jugadores Etcétera Aparte son celestes Maradona tiene un museo En la casa Con camisetas del Alasio Parece a esta altura Y luego pone Estaba drogado Sí Pensó que la camiseta celeste Era del Napoli O incluso de Uruguay También Pero bueno También se abrazó con Menem Y nadie se quejó Exacto Haremos valer nuestros derechos Ante Amazon Prime Y ante los autores El director Y los guionistas Pidiendo que se corte Una escena tan inverosímil Como dolorosa Esta falta de respeto Al Alasio Y a la memoria De un gran campeón Como lo fue Digo Armando Maradona El que hizo la serie Es de la Roma Es de la Roma De la Roma De la Roma Lo dicho Si usted quiere ver esta escena No dude ya En ir a verla Antes de que se la saquen De cartel Y recuerden la promo Si usted encuentra A un personaje Que aparece en la serie Y esta le gustó Hágalo saber Y participa en el sorteo De cero kilómetros Pues nadie De los que aparece Tipo a Coppola No le gustó A la mujer de Maradona No le gustó A las hijas de Maradona No le gustó Diga que Maradona Está muerto Porque no le hubiera gustado O sea que no le gustó a nadie A Ruggeri no le gustó A Tarantini no le gustó A Payarella Lo hacen quedar Como un llorete a Payarella Y bueno 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 está bien Era difícil Que quedara Claro Si cuando llega Daniel Y Daniel Ningunea Daniel era medio Ah y a ver Me queda algo A ver Es que digo Ah mira que lindo esto Adelante por favor Por otra parte Ya que hablamos De los vínculos del fútbol Con el fascismo Y el poder En su conjunto Nos venimos a nuestras costas Para hablar de un prohombre De nuestro balompié Como lo es el propio Omar Welcome Borrash Lo tiene Bienvenido Borrash Entrevitado por el polideportivo Dominicau Y usted me preguntará ¿Vivo? Si Está vivo ¿En serio? Contó lo que sucedió Una vez que se consagró Campeón de América En el año 83 Un logro que lo coloca A la altura de Tabárez Aunque con 13 años Menos de gestión Al frente del seleccionado celeste Ah usted le está dando Para adelante A Borrash No, no Yo estoy dando información Enumerando hechos ¿Qué dijo Borrash? Dijo lo siguiente Yo lo que me recuerdo Que me cuidaron Que me cuidaron bien Y muy bien Fue cuando salimos campeones Que yo había prometido Que salía campeón Iba Iba A la hora que fuere Iba a ir Al Al mar A bañarme Me pusieron Dos camiones Lleno de soldados En medio Iba yo Me hicieron Un Un camino En la playa Hasta la Hasta el agua Yo me zambullé Y me fui Y me miraron Y me dijo Y para esto Hicimos todo Y bueno Yo cumplí con mi promesa Ahí lo tiene Está como Maradona Pero bueno Pero vivo 92 años Claro Maradona tenía 40 Otra vida Maradona era un rocker Para reflexionar en la semana Cuando se hablan de los logros de los milicos Que los escuché más temprano Hay que acompañar a Borrán Los accesos El charrúa El mundialito Y la Copa América Conseguido en suelo norteño Con un Gorsi Dándole la vuelta olímpica Ahí estamos nosotros Ahí estamos nosotros Dice Gorsi Y cuenta como le roban la camiseta a Wilmar Cabrera Y Wilmar Cabrera lo corre Y la recupera Como tiene que ser Como tiene que ser No olvidemos Ya lo dijo Trujillo Los milicos hicieron grandes cosas Y la escolta Borrán para que se bañe Que nos rega la plata Le hicieron un cordón militar Con las espadas Dos camiones de soldados Iban bajando el cortejo Y la espada ahí con el cortejo Para que el pobre Borrán Se diera un bañito Bueno muchachos nos vamos No había cosas más importantes que hacer No El país estaba bárbaro Bueno Son las 5 Nos tenemos que ir Porque hoy viene Salud del Movimiento Con toda la problemática Del mundo De la salud Que vaya si la tiene El casmu Trata bien a su gente No la trata Bueno Enterece donde Aquí En Salud del Movimiento Cosas que me quedaron para mañana Tengo un informe sobre la LUB Espectacular La LUB o la LUC La LUB La LUB LUBBA 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 Y después el tema La serpiente Que le masticó El homónimo La cobra que le agarró Soy la cobra que te cobra Todo lo que hiciste Cobra Kai Chao 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado Escucha distinto Escucha distinto